¿A dónde esta mujer bonita es lo que tú me dabas? ¿Por qué te has puesto caprichosa y yo te veo rebelde? ¿Por qué no me has vuelto a llamar para decir que vuelve? ¿Por qué no has vuelto últimamente a pasar por mi casa? Estoy en una situación que se me ha vuelto rara Y a veces me parece que ya estás pensando en otro ¿Por qué te tenías que alejar sin terminar nosotros? ¿Por qué no trates de explicarme por favor qué pasa? Tú eres todo en el mundo para mí y yo sin ti no sé vivir Con tanto que yo te quiero tener pero sin poderte ver lo que me toca sufrir Ya no permite que te visite y si te mando a llamar no viene Ahora te has puesto que ya no tienes lo mismo detalle con tu chiche Ahora te has puesto que ya no tienes lo mismo detalle con tu chiche Recapacita un poquito dime que te han dicho sácame de dudas Ya tú no me das el mismo trato suavecito tener puesta dura Yo vivo recordando tu imagen pura desde que me dejaste solito Yo vivo recordando tu imagen pura desde que me dejaste solito El millanito su lento vida Y Poncho, ¡allá! No tenemos pa' qué pelear, la solución se busca No tenemos pa' arreglar lo bueno pa' quedarnos juntos Si siento lo que siempre pillo de que yo te gusto Y a mí hasta me sobra decir que tú también me gustas No le pares volar a la gente que eso es lo de menos Todos solo tienes podemos arreglar y te caso Si te quieres casar yo mañana mismo me caso Y es una buena solución que en las manos tenemos Si quieres hablo ya con tu mamá, si quieres con tu papá Con cualquiera de los dos Si quieres hasta el cielo subo yo pa' ver que me dice Dios Que no se me va a negar porque te quiero lo suficiente Como pa' darte una buena vida Aquí estoy yo pa' que tú decidas Aquí tené ya tu chicha en temble Aquí estoy yo pa' que tú decidas Aquí tené ya tu chicha en temble Dime qué te estás pasando, que me estás matando Sácame de duda Tantas gracias estoy cantando Si me estás tratando con tu mano dura Yo vivo recordando tu imagen pura Desde que me dejaste llorando Yo vivo recordando tu imagen pura Desde que me dejaste llorando Allá en la guarida Allá en la guarida